Muy buenas noches a todos los que se están conectando a esta hora de la noche, sábado 4 de julio. Mitad de año, pasado ya mitad de año, estamos a puerta de comenzar este nuevo Tras Noches de Odechile. Como ya es costumbre, como siempre lo hago mención, vamos a comenzar a transmitir en las plataformas que correspondan. Aquí me refiero con mi perfil de Facebook personal para que también lo puedan ver, lo puedan revisar. Un poquito de paciencia para que ya comencemos este nuevo Tras Noches. Vamos a compartir esta transmisión, si me dan un segundito. Como es costumbre, para que comencemos a debatir, comencemos a hablar sobre este tema. Más que hablar, debatir, comenzar a conmemorar esta fecha, esta semana de julio, la primera semana de julio, que se conmemora uno de los grandes hechos a nivel internacional en lo que se refiere al fenómeno OVNI. Así que, como siempre, les pido un poquito de paciencia para compartir esta transmisión. ЬOVNI Ya, hemos compartido ya la transmisión Ya veo que hay gente que está Oye, ya están conectándose inmediatamente Estaban esperando la transmisión Eso agrada Significa que estaban expectantes A la transmisión del día de hoy Saludamos como es costumbre a quienes se están viniendo Y ya comenzando a debatir Comenzando a comentar Esta transmisión Lo cual me interesa mucho Que compartan Que comiencen a compartir con nosotros Sus mensajes Temas Recuerden que este es un tema Voy a sacar el micrófono Es un tema que ya está bastante conocido Muchos han hablado sobre este tema Y como siempre pregunto ¿Está bien el audio? Para que me vayan apuntando Me vayan indicando si está bien o está mal Para ir solucionando algún inconveniente O hecho que esté pasando en el momento Saludamos a Boris Mardones Que ya está conectado Saludando, saludando al Capitán UFO Garila Socar Buena, ¿qué tal? Hola, buenas noches Saludos Cap Excelente, gracias Amigo Gabriel Nos vamos a estar comunicando por interno Más adelante Para que me puedas hacer un favorcillo Que le quiero pedir Pedro Núñez Hola, qué bien se siente estar aquí Saludos Capitán Jaime Núñez Escuchando A vos en vivo A su amigo de Astro Turismo Sagitario Y usted Mira, este Andrés También está transmitiendo No tenía idea Para la próxima Vamos a tratar de hacer una Interacción juntos Jenny Moraga Hola, ya estamos aquí Bueno El tema que usted quería No fue nominado esta semana Así que vamos a ver las votaciones Y lo hablamos la próxima semana Ahí vamos viendo Vamos a tener la votación O directamente nos vamos Al otro tema Que era Ángeles y demonios Saludos Capitán UFO Gracias Gracias por el saludo Ya estamos todos cómodos Estamos todos dispuestos Para que comencemos a hablar Sobre esta temática Es una temática Que todos ustedes conocen Que todos en alguna vez De nuestra historia De nuestros gustos Sobre ufología Han escuchado hablar Lo han hablado Desde mucho tiempo Desde la desclasificación De la CIA Desde que se provocó Este, esta Este, como se puede decir Este comentario Esta gran noticia Sobre un supuesto O una supuesta caída De una nave extraterrestre En Roswell Nuevo México Es un tema conocido Todo lo que tengan posibilidad De internet O puedan googlear Van a saber De lo que estamos hablando Quienes son adeptos A poder ver los programas History Channel Discovery Temas de ciencia Internet Youtube Redes sociales Quienes estuvieron conectados Esta semana Ya lo saben Son muy pocas las personas Que no conocen esta temática Para mi es un poco difícil Hacerlo mención Porque es algo que Como dije anteriormente Ya todos conocen Todos saben Pero Ustedes saben que Esta transmisión Como le dije a un amigo mío No va a ser Lo mismo de siempre No vamos a comenzar Con hechos históricos Aunque si hay que nombrarlos Pero la idea es Poder comentarlos Debatir junto a ustedes Al estilo de Capitán UFO De una manera distinta Más compartida Entre nosotros Y no sacar una conclusión Si realmente fue cierta O no ¿A qué me refiero con esto? Que dentro de todo El tiempo que yo Vivo investigando Y a la vez también El gusto sobre la ufología Los ovnis Objetos voladores No identificados O como se Se dijo con Kenneth Arnold Platillos voladores Hay muchos investigadores A nivel nacional E internacional Que han querido sacar Esta historia Algunos los debaten Que es cierto Otros que no Que hacen mención En algunos proyectos Pero nosotros Quiero ir desenredando Esta madeja Que corresponde A un hecho histórico Histórico Me refiero a que Todo el mundo Lo tomó Y lo suscitó Como un evento Que cambió La forma de mirar El cielo para todos Y también la creencia Si estamos solos O estamos Reacompañados En este vasto Inmenso universo Buenas noches Nos dice Rosy Llegué Buenas noches Jaime Núñez Directamente La próxima semana Ángeles y demonios Bueno A través de este directo Ustedes me van diciendo Si la próxima semana Nos vamos De hecho Al tema de ángeles y demonios O lo lanzamos a votación Lo voy mencionando A través de la transmisión Para que nosotros Ya comencemos a ver Si preparamos Esa temática Que de verdad Abarca tanto Historia Como religión Es interesante Y también No sacar dudas O sea No resolver dudas Sino que Crecer más dudas Para que ustedes Vayan investigando también Como siempre Acompañado de mi rico café Espero esta vez No hacer pausas Porque Ustedes saben El café necesario Para esta transmisión Es un hecho Un icono Nuestro compañero Aunque sea verano Igual lo voy a hacer Ya acá En Curacabí Se están dejando caer Gotas Nuevamente Este Julio bastante Lluvioso Junio Julio bastante lluvioso Que nos ha imposibilitado También la observación Del cielo Y la pandemia También que nos impide Un poco ir a terreno Cosa que a nosotros Nos interesa mucho Y a la vez también Poder juntarnos Que es la idea De que cuando todo esto Finalice Nos podamos juntar En las semanas Estuvimos transmitiendo Algunas publicaciones 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 me refiero A hechos históricos Como el que estamos Comentando ahora También algunos A un video propio Que yo grabé En el mes de Mayo Junio Que fue el último día Del mes de mayo Sobre un registro A todos ustedes Se agradecen A mayor cantidad De seguidores Mayor posibilidad Posibilidad De divulgar esta temática Tanto de paranormal Como ufología Se une Germán Amigo mío Saludos Mi amigo Aquí escuchando Desde La Pintana Excelente Acá desde Curacabí Preparados La lluvia comienza a caer Ya se escucha de fondo La lluvia cayendo Hace frío Y bastante Yo estoy congeladísimo Por eso estoy acompañado De mi café Para que debatamos Este gran hecho Fue un tema Bastante peleado Un tema que costó Mucho saber Quién iba a ganar Porque regularmente Cuando yo publicito O en este caso Muestro un tema Para que se vaya a votación Siempre hay Una preferencia Bastante amplia Uno gana mucho más Que otro A veces colocó Tres temas Pero el tema Del día de hoy Fue bastante peleado Hasta el último momento Dejé pasar unas horas Para ver Si realmente Se inclinaban por Roswell O se inclinaban Por ángeles y demonios Y como algunos Me decían Cómo no podemos hablar Esta semana De un hecho Ícono de la ufología Que nos da pie Para todos los investigadores Incluyo Para mirar el sitio También ver Que entidades gubernamentales No sabría decir Si en el ámbito Conspiranoico Ocultan O no este tipo De información Y para todo esto Tenemos que primero Hablar sobre el fenómeno OVNI Objeto volano identificado O UFO Unidentified flight object Que es en inglés Que es una temática Que a partir De la mitad Del siglo Del siglo pasado Comenzó a ser fuerte Dentro del ámbito Investigativo Y también Del comunicacional El fenómeno OVNI Siempre ha llamado Mucho la atención Sobre todo A nosotros Los que amamos Este tipo de fenómenos Porque es algo Que lleva A la explicación Si realmente El hombre está Solo Me refiero a hombre A género humano Solo dentro De este vasto Dentro de todos Los documentales Libros Que he podido Leer Buscar Información Por aquí Por allá Durante todos Estos años Sorpresas Porque la gran cantidad De investigadores Aquí antes de comenzar El tema Yo voy a hacer Una pequeña temática Un pequeño resumen Que dentro De la temática De los investigadores Nacionales A la ligera Esta temática Buscan más Poder proyectar Su Ingencia De poder Enclarecer O entregar Más información Cosas que no han sido Habladas A Vox Populi En referencia Al fenómeno OVNI Unos quieren buscar Fama Otros quieren buscar Gloria Otros quieren buscar Ser acreedores De una verdad Que realmente Nos vale la pena Poder mostrar Y a qué me refiero Con eso A la base Informativa A la que siempre Yo entrego Yo no digo La verdad Por favor No me crean Saquen sus propias Concusiones Investiguen Busquen De parte de ustedes Sus propias verdades Aquí lo que nosotros Queremos hacer Es divulgar La información Entregar la información Histórica Y recopilativa Ante un hecho Que realmente Hasta el día de hoy No está comprobado ¿Ya? Eso es como Algo que siempre Quiero dejar Estipulado Como un sello Por mi parte Como Capitán UFO O Mario González Que es mi nombre real En base al tema De la investigación Ufológica Porque si lo tomamos Como base verdadera En comparación A la temática De la semana pasada Ese hecho Yo lo investigué Directamente Y lo puedo comprobar Es cierto Es verdad Porque es una forma En la cual yo investigué En terreno Pero temáticas Tan lejanas Como es el caso De Roswell El caso de Tunguska Las antiguas civilizaciones Pumapunco Ica Mayas Aztecas Etcétera No estamos tan cercanos Para poder tomar La información Y decir si realmente Es cierta o no ¿Sí? Como investigador Hay que buscar La forma De dar la lógica Ante un hecho No dar una verdad Definitiva Porque me he encontrado Con la sorpresa Que investigadores Condotados Quieren Quieren poder Dar vuelta A la información A quien me refiero Con eso Que en primera instancia Son creadores Innatos Creadores O sea Creyentes De una temática Que al día De hoy Lo quieren desmentir Entonces Yo no le encuentro Ni pie ni cabeza Y yo no quiero perder El sello De lo que yo hago Así que Es como Un pequeño De que Y lo vuelvo a repetir No crean Lo que yo digo Investiguen Por su parte Saquen sus propias Conclusiones Germán nos dice Más helado Que De pingüino Y es verdad Más helado Que candado De botrero Nada que decir Jaime Noñez Nos dice Que tendrán De cierto Las diversas Películas Del área 51 El área 51 Para allá Nos vamos a ir Nos vamos a dirigir Ante esa Esa enigmática Base ubicada En Nevada Nuevo México Se están uniendo Más a nuestra Transmisión Y estamos Ad hoc Para poder dirigirnos Directamente A julio Del año 1947 Dos años Después que había Finalizado la segunda Guerra Mundial Y en la cual El primer hecho Relacionado al tema OVNI Como dije anteriormente Va divulgado O va Conmemorado Al famoso piloto Civil Kenneth Arnold Con su avistamiento De nueve objetos Extraños En forma de Boomerang En el sector De Mount Rainer Estados Unidos De ahí naciendo La terminología De petido volador Y luego a través Del tiempo El señor Albert Hennig Efectó el cambio De la nomenclatura Y lo llamó UFO U OVNI Como todos lo conocemos Al día de hoy Pero hay un hecho Bastante relevante Un hito Más bien Un hecho Dentro del área Gubernamental Y nos vamos a referir A la fuerza aérea Estadounidense Y también a la CIA Que cambiaron radicalmente Su metodología De mirar el cielo De poder efectuar Una visual Mucho más Seria Ante un hecho Que durante La historia El hombre Ha plasmado Tanto En las paredes En piedras Y en relatos Escritos Como En la Biblia Como un ejemplo El caso Roswell Es un archivo Ya desclasificado Me refiero a Roswell A la base aérea De Roswell Y también La existencia Del área 51 Que en el 2013 Fue Aseverada por la CIA De su existencia Como una base Experimental Pero Todo esto Tenemos que Como base A una tormenta A una tormenta Eléctrica Que El día X Porque está entre El 2 y el 7 de julio La caída De unos En la cual Un granjero Encontró restos De madera Para aluminio En su granja Estos objetos Que Primero Dio el El hecho De un gran debate Saber que Realmente Se había encontrado O lo que dicen Los estamentos Oficiales Era Papel aluminio Con madera De bar Totalmente Terrenos Terrestres Me refiero yo Pero también Este granjero Hizo contacto Con la base Cercana De Roswell Y el contacto Después de eso Llegaron dos oficiales A poder investigar El suceso E investigar El lugar Que es lo que había caído Y a mi me recuerda Mucho un documental Que yo vi Cuando tenía aproximadamente Entre 10 y 12 años En un canal Creo que era el canal 9 Antiguamente llamado 9 La cual mostraban Un hecho De una familia X Unos granjeros Que encontraban Ciertos elementos Encontrados En el desierto En su granja Que eran objetos metálicos Algunos que tenían Algunas inscripciones De manera jeroglífica Indescifrable Material que se podía doblar Y volver a su estado original Que llamaba mucho la atención Y de ahí se comienza a originar El mito Mito Leyenda Fenómeno De Roswell Ahora Hay un reporte Que llamó mucho la atención Que fue estipulado por Walter Hunt Que es un estadounidense Que llamó mucho la atención Del gobierno Porque fue una de las primeras Personas que divulgó El hecho de que haya caído Un objeto Un objeto extraño En un lugar totalmente De la nada En un desierto Ese objeto Fue retirado Por el personal De la fuerza De Estados Unidos Uniformados Y trasladado A través De camiones A un lugar Que nunca fue descrito Hay varios puntos Que yo tengo acá Escrito en mi agenda Que es como una Pequeña ramificación Para poder seguir El hilo conductor De esta historia Porque hasta el momento Estamos en vilo Ante la caída De algo extraño Estamos hablando Año 47 Post Segunda Guerra Mundial Que se inició De la Guerra Fría Con la Unión Soviética Estados Unidos Ya estaba en planes De poder efectuar pruebas Con elementos secretos Algunas armas Que podrían haber sido También confundidas Por algún objeto extraño Pero Las declaraciones Efectuadas por el General Fort Worth De Estados Unidos De la base aérea De Roswell Hacía pública La mención De esa noticia De un extraño Objeto que había caído Que era nada más Ni nada menos Que un globo sonda Algo que todos Los gobiernos Siempre quieren Entregar la información Ante un suceso extraño Ante la caída De un objeto extraño Hasta ese momento Todo estaba en vilo No se sabía Lo que era Para algunos Crientes del fenómeno Que en ese tiempo Ya comenzaban A aparecer Y sobre todo Comenzó La aparición De ufólogos Personas Que investigan El fenómeno OVNI Comenzaron a llegar Un dato más Más fantasioso Se puede decir Que hemos sido Visitados Por seres extraterrestres Y que uno De esos objetos A través Y debido a una Tormenta eléctrica Había caído A piso A tierra Ahora El encubrimiento De este De este hecho Fue negado Por todos los medios Oficiales Y sobre todo Por la agencia Estadounidense Y obviamente A través del tiempo Se comenzaron A crear proyectos Estados Unidos Comenzó a Efectuar proyectos Quizás de manera Encubierta Para poder Efectuar O también Recopilar Los relatos Los relatos De las personas Porque a través Después del proceso De Roswell Se comenzaron A recopilar Y también Escuchar a civiles Avistamientos De objetos extraños En el cielo Sobre todo En ese sector Y también En la mayoría De Estados Unidos Y se crearon Varios proyectos Entre ellos Uno que es El más famoso Del año 49 Que es el proyecto Libro Azul Que directamente Estaba Fechado Y estaba Directamente Enfocado A la investigación Del fenómeno OVNI Pedro nos dice Como cuando En septiembre Del año pasado Intentaron organizar Una invasión Al área 51 Sí, es una temática Que vamos a tocar Julio Hernández Que primero que nada Te saludo Y gracias por estar Acá conectados Con nosotros Nos dice Eso nos dice Pie también Al proyecto Libro Azul Blue Book Exactamente Son tres proyectos Que se efectuaron Proyecto Signus Y el proyecto Libro Azul Libro Azul Fue el tercer proyecto Que se aperturó Para la investigación Supuesta investigación Del fenómeno OVNI A nivel nacional Dentro de los Estados Unidos Y esos proyectos Fueron financiados Directamente Por el gobierno De los Estados Unidos En primera instancia Eran entidades O proyectos Proyectos Me refiero A grupos de personas Con un fin común Para poder investigar Directamente El fenómeno OVNI Y la recopilación De la Por parte Del ámbito civil De todos los avistamientos Que se estaban efectuando Y también Contactos Y también Adopciones Más que nada Como un ámbito De seguridad Aeroespacial Porque Recordar que En aquellos tiempos Estaba la guerra fría Como lo habíamos hablado En capítulos anteriores Del trasnoche Y la Unión Soviética También tenía los puestos Se ha tenido los ojos Puestos En Estados Unidos Y viceversa Entonces tenían que Preocuparse Era una metodología De encubrimiento De investigación Y también De espionaje Y contraespionaje A la Unión Soviética Entonces nosotros Queremos Queremos abordar Un poco más Allá De lo que El regular de la gente Muestra Ante el ámbito De Roswell Roswell Para mí Sería un sueño Conocer Ir a Nevada Ir a Obviamente a los casinos Para que vamos a mentir Y lo que pasa Allá Muere Pero a mí me encantaría Poder conocer Nevada Hay investigadores chilenos Que han ido Y poder estar cerca De lo que es La base aérea O en este caso La famosa Área 51 Julio Hernández Nos dice Que la desclasificación De fenómenos OVNI Para decir a la gente Que no existían Y crear pánico Ah, claramente La divulgación Del fenómeno OVNI En este caso Por entidades Ya Gobernamentales Me refiero a Estados Unidos Y también de la CIA Que juega un papel Bastante fundamental Dentro de esta temática Del fenómeno OVNI Y también en Roswell Trató de poder Establecer Una postura Mucho más Neutral En esta instancia De poder Decir que no existía Este tipo de fenómenos Y a la vez También que nunca Había sido Cierto Que había caído Un cierto objeto En Estados Unidos Ahora, el gobierno Sí oculta algo Y eso no lo vamos a negar En todo ámbito histórico Los gobiernos Siempre ocultan Lo que se refiere A investigaciones propias José Francisco Nos dice Recordar también El proyecto Majestic 12 Que esa es otra cosa Que también lo vamos a hablar Pero si nosotros Nos referimos Al ámbito de gobierno Siempre van a querer Ocultar algo El caso Roswell Desde el comienzo De esta historia Porque se convirtió Bastante cuantioso Ambicioso Y grande Ha hablado Sobre De la no existencia De proyectos Estadounidenses Que vamos a hablar Más adelante De De la existencia De este fenómeno Pero a la vez También La CIA O la central De la central Inteligencia americana Se enfocó directamente A poder recopilar Este tipo de información Y a la vez También salvaguardar Ciertas cosas Que el agente civil No podría saber Porque si nosotros Miramos este fenómeno Estados Unidos Comenzaba a efectuar Proyectos experimentales Proyectos experimentales Con globos Proyectos experimentales Con aeronaves Desconocidas Que a vista y paciencia Del público Eran catalogados Como ovnis Formas triangulares Como el F-117 Formas como boomerang Como el B-2 Spirit Tenemos La formalar Del U-2 Que es muy conocido Que fue un avión Experimental estadounidense Que era utilizado Como espionaje Que volaba Muy alto 30 40 kilómetros De altura Y también El famoso Y connotado Blackbird LCR-71 Entonces son Varias temáticas Que el gobierno De los Estados Unidos Quería ocultar Pero tenía un problema Había aparecido Otra piedra En el zapato Llamado Fenómeno OVNI Fenómeno OVNI No lo vamos a negar Es un tema Bastante Carismático Es un tema Muy atrayente Que Literalmente Se han escrito Páginas Y páginas Sobre la existencia De este fenómeno Sin ser comprobado Y me refiero Sin ser comprobado A poder observar Una nave Físicamente Y mostrada Al público Torrent nos dice Y tenían Y tenían que estrellarse En Estados Unidos Y no en un país latino Tú me vas a creer Que hay un país latino Que sí se estrelló Un objeto Y fue recuperado Por Estados Unidos Tema que lo voy a tocar A final del trasnoche Que es una investigación propia Julio nos dice Capitán Bajo eso Que habló de Rusia Se dice Que en el ámbito De la conspiración Que desde Kapustin Yar Mandaron un cohete A4 Con la tecnología Nazi Con un niño De los cuales Tenían polio Eso sí son rumores Exactamente Son rumores Si nosotros nos vamos Al otro lado Del Atlántico Y nos vamos A Kapustin Yar A Rusia La Unión Subítica Efectuó también Experimentaciones Con cohetes Derivados Del U2 O sea del B2 Que venía De la Alemania Nazi Y también Con científicos Nazis Entonces no podemos Negar la experimentación Pedro Núñez Dice Peor Nos hubieran invadido Y quitado La soberanía Es que Esa es la nomenclatura Porque Aquí muchos Investigadores Astrónomos Físicos Historiadores Ufólogos Connotados Han querido Poder dar Una explicación Lógica Ante este fenómeno Ante un fenómeno Que realmente No sabemos Si es cierto o no Es una postura Que yo tengo Una postura Un poco escéptica Ante el fenómeno Si lo acepto Pero no lo creo Hasta cuando Podamos demostrarlo Físicamente Ahora Yo creo Acepto el fenómeno Que existe Porque yo he tenido Muchos avistamientos Y la gente que me conoce Sabe que Tengo registros Y a la vez También he tenido Contactos con Cosas que realmente No sé lo que eran Cosas metálicas Esferas de luces Conjuntos de luces En el norte de Chile Sobre todo Que yo Que pasmado Y vigiles Como el año pasado Que nos encontramos Con un objeto Extraño plateado A eso de las 4 de la mañana Que de verdad No sé lo que era No sabía explicarte Pero Creer que realmente Ellos están acá Es un poquito Burdo Porque si no Pero para eso También tenemos que hablar Sobre la pesadilla Que se convirtió Este fenómeno De Roswell Ese objeto Que cayó En Nuevo México Para la fuerza Aérea de los Estados Unidos Porque Gracias a esto Como está En primera instancia Y hay un diario Británico Y también estadounidense Que publican La caída De un objeto Extraño Supuestamente Con algunos Tripulantes No humanos En el sector De Nuevo México En Roswell Que tiempo después Tuvieron que desmentirlo Porque Se estaban contradiciendo Que había caído Un objeto extraño Y luego El general Walter Humm De Estados Unidos De la fuerza Aérea De Estados Unidos Desmentía La caída De este objeto Pedro Núñez Uy Están escribiendo Afanadamente Me encanta eso Pedro Núñez nos dice Que los A4 Eran más combustible Y motor que carga Con suerte Llevaban ojivas Y cámaras Cuando los gringos Los lanzaban Desde su desierto Nevada En el año 47 Fue un año Muy convulsionado En la materia OVNI Para la molestia De los Estados Unidos El caso De Kenneth Arnold En el mes De junio Y Roswell Y otros Otros nos referimos También porque Se comenzó La gran oleada De avistamientos A nivel nacional Y misteriosamente Después del incidente De Roswell Muchos casos De manera anual 102.000 casos Aproximadamente De encuentros Con objetos extraños Y en extrañas circunstancias Y de ahí en adelante Comenzaron A avistarse Muchos objetos Pasaron Hechos como El diseñador Que no me recuerdo El nombre de este momento Tengo muy mala memoria Para los nombres Que fue producida Y una película Fuego en el cielo De la pareja Que también fue Tuvo un encuentro Con objetos Y así sucesivamente Pero En el año 1978 Tiempo después De haber pasado Este suceso Un señor Un oficial Declaró Llamado Jesse Marcel Que los restos Que habían caído Eran lamentablemente De un globo sonda Primero Los restos Que habían sido Encontrados Y después En el año 78 Fue declarado Que Donde cayó Este objeto No era tan solamente El impacto Sino que era Un kilómetro De longitud Y metros De ancho Donde se habían Encontrado Extraños Materiales Travis Walton Exactamente Y recuerden Los Hill Ahí está la familia Bien Germán Bien Lamentablemente No me recuerdo Muy bien los nombres Si se los hechos Carmen Mena nos dice El video de la supuesta Autopsia Fue hecha Para bajar el perfil Del fenómeno Y transformarlo En algo ficticio Por eso la gente No le da el peso A estos fenómenos Es que eso es lo que pasa Cuando se involucra Alguna entidad gubernamental Siempre quiere bajarlos El perfil Ante un hecho Pasó en Chile Y pasó el año 98 Quieren bajar el perfil Ante un hecho Que realmente Puede ser Conotado Como uno de los Grandes fenómenos En este caso El fenómeno OVNI Pero Estados Unidos Quiso bajar el perfil Lo intentó durante muchos años Trató de ocultar Esta información Pero a la vez también La pesadilla Para los Estados Unidos Y la pesadilla Para la Para como Ufólogos Que presionaban De una manera Incansable A todos los testigos Y a todas las entidades Gubernamentales Para que entregaran La verdadera información Que pudieran divulgar Sacaran Desclasificaran Los hechos pasados Ante este Ante este choque Porque de verdad Fue un crash Un choque De un objeto extraño Hasta el momento No había nada Nada cierto Si realmente Era un globo O realmente Si había sido Una supuesta nave Extraterrestre Pero Luñez nos dice Muy cierto Hay miles de artefactos Que parecen comunes Y muy modernos Que existen Voy a abrir el mensaje Nah Que Que existen Desde décadas atrás Para el ejército La primera red De computadoras Procesadoras De internet Era Del ejército Estadounidense De los celulares Y otros Turner nos dice Un militar aseguró Que la tecnología Que usamos Que claro Que usamos El día de hoy Esa es otra teoría Que la tecnología Que nosotros usamos Al día de hoy Teléfonos celulares Computadores Teléfonos inteligentes Microondas Microchips Circuitos Son 40 años Atrasados A lo que realmente Ciertos gobiernos O ciertas investigaciones Ya usan Y hay un ejemplo Súper claro Lo nombré al principio De la transmisión Aviones experimentales Que en la primera guerra Del golfo Fueron mostrados A la luz pública Y ya venían Hace muchos años Probándose En los desiertos De Nuevo México Y también en Mojave Germán nos dice El video De Ray Santilli Fue una buena mentira Pero lo que buscaba El cineasta británico Era ganar dinero Exactamente No hay que No hay que desviarse Mucho del tema Porque la gran mayoría De los investigadores A nivel mundial Quieren poder Lucrar ante un hecho Que realmente No investigan mucho Sino que se basan En teorías Hipótesis Y realmente No entregan Ningún hecho Tangible Un ejemplo Los investigadores Chilenos Y me incluyo Alguno ha podido Resolver algún caso Se ha resuelto El caso Friendship Se ha resuelto El caso Paiguano Se ha resuelto El caso Cabo Valdés Guamachuco El de De este muchacho Del laguna Morado Juan Pastén Tenemos el de Juan Montenado De Punta Arenas No hay ninguna Ningún Ciencia cierta Si realmente Suscitó El hecho O no No hay pruebas Tangibles La cual yo les puedo Decir Muchachos Ahí está Y lamentablemente Solamente para lucro Y en Estados Unidos Pasó lo mismo Y el gobierno Lo único que quería Era poder tapar Algo que quizás Ellos sí estaban Experimentando Entonces teníamos A los ufólogos Por un lado Que estaban presionando Mucho para sacar Más información Y por otro lado Estaba el gobierno Tratando de guardar Pasado a guardar Y también esconder Las pruebas Que ellos tenían Sobre la caída De este objeto Ahora Germán Nos dice El video de la autopsia Llegó a los años 90 A esa altura Ya no había mucho Por hacer En el caso De Roswell Ya no tenía sentido Tratar de bajar El perfil Se había escrito Miles y miles De libros Del tema No le interesaba Este caso Al gobierno norteamericano Claramente que no Porque cuando el hecho Pasa Y dejas Que el agua El agua turbia En este caso Agua turbia Del tema de Roswell Se comience a Dar a conchar Como se dice aquí en Chile Ya la gente No comienza a pescar mucho Ya démosle El gobierno quizás Dijo en algún momento Ya hagámosle creer Que esto es cierto Quizás para ocultar Otro tipo de cosas Pero En ningún momento Se pudo clarificar Que el objeto que cayó Era realmente Un globo sonda O Una nave Extraterrestre Ahora Julio Hernández Lo dice que estas semanas Trump habló Del área 51 Que supuestamente Si sale reelecto Va a decir la verdad Propaganda Nada más José Francisco Me dice Trump inauguró Su fuerza aérea espacial Que hace poco Space X Mandó Una de las primeras Misiones De la fuerza Fuerza espacial Estadounidense Ojo con eso Y pasó Y hola En una parte Encontré La información No hay ningún video Y Space X Nuevamente Prestó Sus cohetes O en este caso Los arrendó Para que lanzase La primera oleada De misiones De la fuerza aérea espacial De Estados Unidos O sea El ejército espacial De Estados Unidos Cosa que yo lo había Escuchado como conspiración En el año 2017 Y Germán Lo puede corroborar En una charla Que tuve el gusto De poder Divulgar En Santiago Pedro Núñez Nos dice Que el SR-71 Voy a abrir el mensaje Ahí está El avión Más increíble En características técnicas Hasta ahora Nunca se reveló Su velocidad Y altitud máxima De vuelo Incluso lanzaba Sondas D-21 Hipersónicas Autónomos Y se teorizó El famoso SR-91 O famoso avión Aurora Antes de pasar Al siguiente punto Ya que Pedro lo hizo mención El SR-71 O Más bien llamado Blackbeard O A-29 Y tenía otras nomenclaturas Que lo utilizaba La NASA Antes Junto con el avión U-2 O Dragon Lady Son aviones espía El U-2 Es un avión autónomo Que puede volar A gran altura Sin poder ser detectado Por los radares Y que Estados Unidos Utilizó de manera secreta Para poder Espionar Poder observar Ciertos 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 Y también fue uno De los que provocó Visualizar La postura de misiles En Cuba Y el SR-71 Es un avión Es un avión espía Que para mí Es una obra de ingeniería Que vuela A 3.5 Mach Vuela a 60.000 pies De altura Que según Algunos mecánicos Que yo pude conocer Acá en la Fuerza Aérea Que conocieron El Blackbeard Que de verdad Era una lata chorreante Porque en tierra No se puede cargar Mucho combustible Por la separación Que tiene en las uniones Y sobre todo La salda de combustible Tú lo cargas Y bota mucho combustible Y en el aire Y por la velocidad Y por la fricción Al calentarse los materiales Se dilatan Y el avión Puede volar De manera normal Es un cisterna Con alas Es un avión De ingeniería Aerodinámica Bastante impresionante Que no se ha podido Volver a imitar Germán nos dice Lo mismo Dijo En la candidatura De este periodo No hay que creerle La verdad Nadie lo va a decir Ah Estamos hablando De la postura De que Iba a descubrir O íbamos Que hizo hace John F. Kennedy Que después Lo muricieron Son solamente Propuestas políticas ¿Cuáles fueron Las consecuencias De este caso Para la ufología mundial Según su apreciación? Te refieres A ver Voy a volver a repetir ¿Cuáles fueron Las consecuencias De este caso Para la ufología mundial Según su apreciación? El cambio Que hubo Ante este hecho Es que en primera instancia Nació la ufología Nacieron los investigadores Mundialmente conocidos Organizaciones estatales Como la de Estados Unidos Para la investigación Del fenómeno OVNI en sí Como posibilidad De De peligro Para la navegación Aeroespacial Y quizás También Para poder ocultar Ciertas cosas Aquí ya Estamos hablando Del ámbito Conspiración Ahora Para poder retomar El caso De Roswell Porque hasta el momento Hemos hecho solamente Mención de nomenclaturas Básicas Nomenclaturas Que todos conocemos Que todos hemos visto Quizás en Google O en Wikipedia Tenemos que ver también Que Los ufólogos en sí O los investigadores De en aquel momento Comenzaron a seguir Y los conductores De la investigación Comenzaron a buscar temas Comenzaron a buscar A todos los testigos Que pudieron haber Ante estos hechos Ante estos casos Pero Todo llegaba Hacia un punto Hacia un punto en común Que los Restos De lo que haya caído Fueron recuperados Por camiones Y subidos a aviones En la base aérea de Roswell Y siendo Y fueron trasladados Hacia otros sectores Hacia otras bases Y poder ser ocultos Ahora ¿Por qué lo hicieron? No lo sé Ahora Pedro Nuño nos dice Una enciclopedia De vuelo espacial Del año 60-70 Que tienes Bien Con listados complejos De lanzamientos De la época Que está lleno De lanzamientos americanos Catalogados como Alto secreto Sí, obviamente Cada gobierno Tiene sus propios secretos Ante la experimentación De nuevas tecnologías Y no van a querer Que sus restos O sus pares Que son otros gobiernos Van a querer saber Y eso lo tratan De mantener el secreto Imagínense que ese objeto Haya caído En otra nación Como hubiera actuado Estados Unidos Se me acabó el café Bueno Carmencha nos dice Los gringos A ver Voy a leer el mensaje Mejor para leerlo Los gringos Tienen tantos secretos Con respecto a la tecnología Que manejan Que finalmente No sabemos No sabemos Con qué finalidad Desclasifican O informan A la población Se dice Que la base real Donde se estudia La tecnología Está en Edward Y no En el área 51 O en Patterson Que sea la otra base Que también Supuestamente Guarda la información De este hecho Ahora Nos vamos a ir A un hecho Que también Marcó una diferencia En la investigación Porque uno de los Apareció un testigo Que en aquel momento Cuando cayó El objeto O otro objeto Que no se sabía Que también había caído Llamado Gerald Anderson Aquí hay una Un espectador Que está mirando En este momento Que yo sé Que iba a opinar En la semana Me hizo mención Que ojalá Hablará sobre el niño Que pudo ver Los supuestos seres Que habían caído Gerald Anderson Ese es el nombre Y en aquella fecha Tenía 5 años Gerald Anderson Que es uno De los testigos Que en el año 91 Atestiguó ante el gobierno De un hecho Que había suscitado 300 kilómetros Más lejanos De Roswell Sobre la caída De un objeto En la localidad De Socorro En Nuevo México Y en ese lugar Había caído Un objeto Con forma De disco Según lo que Informa Anderson Que se había Incrustado En un cerro Y este objeto Tenía aproximadamente 10 metros De tamaño Ahora Cuando llegaron A ese lugar Que fue acompañado Por su tío Y por su padre Habían encontrado Cuatro cuerpos Cuatro cuerpos De seres humanos Disculpen Humanoides Con forma humana De los cuales Dos estaban muertos Uno estaba mal herido Y uno estaba Con Se podía mover No libremente Pero se podía mover Ahora Lo que él hace mención De este objeto Que cayó En el sector de Socorro En Nuevo México A 300 kilómetros De Roswell Que estos seres Medían aproximadamente Un metro veinte Un metro de altura Su forma Aquí yo creo Que van a encontrar Conocía la situación O la descripción De brazos alargados Delgados Con un mameluco Ahora ¿Qué es lo que pasó Con todo eso? Se comenzó A divulgar A nivel periodístico Y también A nivel escrito Que lo que había caído Realmente había sido Un objeto extraño Con tripulantes Y eso ¿Qué refería? Que venía De arriba Que algo había caído En una extraña tormenta Antes de continuar Yo estoy leyendo Que se revela La verdad Del área 51 Es suprimido A la patria O a la cadena Perpetua Eso es verdad Cecilia nos dice Hola buenas noches Saludos de pingüino Desde Santiago Se está conectando Saludos Cecilia José Francisco Nos dice ¿Quieren hablar De la B51? Está el testimonio En la web De Tom Castello Que fue un trabajador Con el security Credence O pase de seguridad Más alto conocido Tuvo acceso A nivel 7 Incluso Hay un supuesto Video en la web El famoso Tom Castello Que vendría siendo Como paralelo De Bob Lazar Conocidísimo Que tuvo acceso A nivel 7 De la supuesta Base de Roswell Que en la película El día de la independencia Mofosamente Fue mostrado Ahora Hay otra revelación U otra información En referencia A este fenómeno En el mismo año En el mismo momento Y fue hecho Por el famoso Gless Dennis ¿Por qué lo digo Que es famoso? Porque él dio Una de las descripciones Que también comenzó A dar vuelta Que el fenómeno Esa disculpen La caída De un extraño objeto Todavía ha traído Consecuencias Así como lo dice Dennis Alex Antonio Enríquez Muy buenas noches Amigo mío Yo sabía que iba a opinar Excelente Ahora Realmente Le dice Alex Realmente existe El área 51 O es uno de los mitos Que hemos terminado Creyendo Gracias A escucharlo Una y otra vez Es lo que yo decía Al principio De la transmisión Creo que hay Hay muchas cosas Que damos por hecho Que no contamos Con los fundamentos Y argumentos Para confirmar La veracidad De esto Solo se respalda Si el río Suena Por algo Trae Exactamente Es lo que yo decía Alex Aquí nosotros No podemos corroborar Que el hecho En sí Es cierto Y tú me puedes Corroborar Que hay investigadores Aquí Sobre todo Aquí en Chile Que al principio Hoy Si el fenómeno Existe Roswell Cayó un objeto Sí Es verdad Y hace poco El año pasado O al principio De este año Fue Que lo estaban negando Que decían Que no existía Que no había pasado Entonces Coloquémonos un poquito De las pieles Coloquémonos también La seriedad Ante el hecho Si vamos a creer o no O vamos a aceptar el hecho En este caso Yo lo acepto ¿Algo pasó? Sí Y como bien dice Alex Si el río suena Es porque piedras trae Y voy a hacer mención Del De este relato De un civil Que trabajaba En una funeraria Llamado Gladys Dennis El anterior Disculpen Se llamaba Gerald Anderson Que era el joven Que había visto los cuerpos Y aquí Gladys Dennis Que era un empleado De una funeraria Llamada Ballard En el año 47 También entregó Años después Una información De que él Eh Era un funcionario Al hospital De Roswell A un funcionario De la fuerza aérea Que estaba herido Detalles Y que al ingresar Al hospital Se había encontrado Con una amiga Aquí yo quiero Que marquen el nombre Llamada Naomi María Self Que se había encontrado Con su amiga A la entrada del hospital Y que estaba En un estado de shock En un estado colapsado ¿Por qué motivo? Y le informó Sal de ahora Ahora mismo de aquí Porque te meterás En problemas Según lo que le dice Su amiga Naomi María Self Ahora ¿Por qué le dice eso? Porque al llegar al sector Eh No pudo ingresar Fue sacado por un A un oficial Que era pelirrojo Más un sargento Que era De tendencia afroamericana Y de manera de amenaza Lo sacaron De ese sector Ahora Tiempo después Volvió a ver A esta enfermera Cuando ya había pasado El tiempo Y le había contado Que había ayudado A los médicos Del hospital de Roswell A efectuar Autopsias A dos cuerpos A dos cuerpos Extraños Cuerpos extraños Me refiero A supuestos Humanoides Que no Habían visto nunca Que eran extraños Que tenían cabezas Grandes Ojos Grandes Boca pequeña Brazos largos Y Estaban quemados Inmutilados Ahora Tuvieron que dejar De hacer autopsia Y salir del lugar Porque apestaba el lugar No aguantaron el olor Porque era un olor Que nunca habían sentido De algo totalmente Ajeno a lo que era El ser humano Ahora Según lo que explica Este testigo Gilles Dennis Que trabajaba En una funeraria Naomi Que era la enfermera Que conocía Al tiempo después Desapareció Y no apareció Por ningún lado Nunca más supo De ella Encontrar Según lo que nos dicen Nuestros amigos Dice Pedro Núñez Esta Está desclasificado Aparece en múltiples Mapas militares Y se ha desarrollado Distintos proyectos Aeronáuticos avanzados Según los mismos Gringos Lo dicen Incluso La pista aérea De la base Tiene código De navegación Aérea internacional Pucha Alex Vaya Vamos a comenzar Con la Vamos a comenzar Con la Con problemas ya Dice A propósito De los investigadores Chilenos Para mí Son solo Recopiladores de datos Contadores de historias Y hacedores de estadísticas Nada más que eso Que en gran mayoría Que en eso Si en gran mayoría Solo son para eso Y te faltó también Hacerse famoso Ya Se me ha salido Disculpen Ya Volvamos al tema Que nos convoca Que es la caída Porque hasta el momento Lo que estamos comentando Lo que estamos hablando No llega A ese apuerto No sabemos Si realmente Lo que habla Les Dennis Que era funcionario De la funeraria Ni tampoco Gerald Anderson Son reconocidos Oficialmente Como hechos ciertos Si lo que este niño De 5 años Vio Ese objeto Incrustado En el cerro Con 4 objetos O sea Con 4 seres O 4 cuerpos extraños Que encontró Y además Glenn Dennis Esta información Que le entregó Su amiga enfermera Ya se puede ir maquinando Se puede ir tejiendo Una historia Historia Que los escritores Y sufólogos Comenzaron a hacer Roswell El misterio resuelto Roswell La verdad Objeto caído en Roswell Y así suavecidamente Y esto también Conllevó A que el pueblo De Nevada Nuevo México Se hiciera importante Famoso Y a la vez También Paso obligatorio Para todos Quienes quieren Investigar O sacarse una fotografía Antes de ingreso Al área 51 Ahora Los sufólogos También Tiempo después Porque comenzaron A presionar al gobierno Después de las declaraciones De Dennis Y Anderson Comenzaron a ser presionados 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 A entregar más información Tratar de poder Entregar más Más informes Y realmente Si estos casos De De declaraciones Eran ciertas o no Entonces El gobierno en sí Tenía La espada Contra la pared Realmente Habrá pasado Este caso de Roswell Realmente Suscitó Realmente Cierto Hasta el momento No se sabía Nada Ahora Con el pasar De los tiempos Y hay un canal Bien conocido Que al día de hoy No me gusta mucho El canal History Mostró un documental Que lo vi hace mucho tiempo Atrás Y lo volví a ver Hace poco Hablaban sobre El descubrimiento De registros De un proyecto Que mantenían Oculto Por 50 años Si Eso es verdad El gobierno Estados Unidos Y también la CIA Mantuvieron en secreto Mucha información legal En base a las experimentaciones Que ellos mismos Hacían con sus propios inventos Y admitían Que Finales Al final Cuando todo esto En el año En el año 55 Se publicó Que había sido Un globo sonda Realmente Era un globo Sonda Pero No un globo sonda Cualquiera Algunos de ustedes Conoce El proyecto Mogul Es un proyecto Estadounidense Que en primera instancia Se utilizaron Grandes globos Tipos meteorológicos Unos 20 aproximadamente Que formaban Una línea Paralela Una línea Vertical De más de 100 metros Aproximadamente Que llevaban en sí Sensores Pantallas Medidores Que estaban siendo probados Para espionar O sea En este caso Para poder investigar Y también Volar sobre suelo Soviético Entonces La caída del objeto Que pasó en Nuevo México En el año 47 Era exactamente La prueba De uno de estos globos El famoso Proyecto Mogul Proyecto que fue guardado Durante muchos años Y que con el tiempo Que pasó Y también La desclasificación De archivos Se puede Saber Que Este tipo De proyectos O este tipo De experimentación Fue cierta Pero No dicen No solo En ufología Muchos autores De la ciencia Caen en la misma categoría Ah En la categoría Que estábamos hablando Anteriormente Hay mucha información Que quizás El gobierno entregó Que fueron falsos Hasta el momento Nada se sabe Si Se hizo muy famoso El caso de Roswell Famosísimo Yo creo que es El más famoso A nivel mundial Porque fue El que más Buya metió El que más polvo levantó En que Que más diarios Se escribieron Objeto volador No identificado Cayó en Nuevo México Y Estados Unidos Guarda los cuerpos En el supuesto Hangar 18 La nave espacial Con el proyecto Con su material Nitinol O O este material Como dije al comienzo Que Se puede Deformar Y volver a su forma Original automáticamente Estados Unidos Lo guarda En el Hangar 18 Que pasa un dato Que es un programa Que voy a hacer Después les cuento Y así sucesivamente Los libros Comenzaron a entregar Información Se conoció A A Señor Bob Lazzard También A través del tiempo Que trabajó Supuestamente En el año 51 En el sector 4 Y así sucesivamente Comenzaron a aflorar Información De un lado De otro lado De investigadores De ufólogos Que el caso Roswell Era cierto Que realmente Había caído Un objeto Y que Los tripulantes Habían sido recuperados Y examinados A través del tiempo Y obviamente Chile no puede quedar Si No me acuerdo En qué año fue Si alguien me lo puede recordar Que El programa Informe Especial Mostró de manera Inédita Un hecho histórico En la cual Se revelaba Y se mostraba Al público La Supuesta Autopsia A uno de los cuerpos De recuperación De Roswell Que había sido En el año 51 Era algo Extremadamente Controversial O la mejor Noticia del mundo Porque se había Desclasificado Uno de los hechos Más importantes A nivel de la historia A nivel ufológica Y que al final Resultó ser un fraude La película Fue comprobada Que fue hecha En En Estudios cinematográficos Pero Todos creímos Admítalo Admítanos todos Todos creímos Todos caímos En esa burda mentira De que esa Supuesta autopsia Era verdadera Y no lo fue así Culpemos En forma especial No mentira Era más que nada La información De un hecho Que Que realmente Se mostró Que realmente Quisieron mostrar A la luz pública Me preguntan Por ahí ¿Por qué no me gusta El History? Voy a hacer una pausa Y les voy a comentar Porque de verdad El programa Alíneas Genas Asestrales Me carga Omnis Contacto Creo que se llama Me carga Si Habla de casos Muy interesantes Pero la forma En que lo tratan En la forma En que lo muestran Es bastante Irónico E irrisorio No le dan La No le dan La seriedad La seriedad Ante un tema Y lo muestran Como que todo es Omnis Todo es Omnis Todo es Omnis Busquemos la explicación En otro caso Por eso no me gusta Gonzalo ¿Montilice El Gigante de Hierro? Claro Puede ser Ahora A través De De la desclasificación De informes De los Estados Unidos La Fuerza Aérea De Estados Unidos Regaló Entregó Un regalo Para el sofólogo Que fue el siguiente El segundo informe O en este caso La segunda publicación De hechos En la cual Explicaban que este hecho Había sido cierto O sea Estamos en un Dimaging Que dirán El UB no dice Que no existe Después dice Que existe Y como bien decía Uno de nuestros amigos Al comienzo Era solamente Poder Llevar la información Poder Volar La verdad es como se dice En Chile Julio nos dice El más conocido Al igual que el evento De Capustín De Capustín Yar Pero lamentablemente En esos tiempos La Unión Soviética Y su talón de hierro Soviético No quiso decir nada De ellos En el 46 Exactamente El famoso Roswell Soviético Dice History Hace lo que mencionaba Anteriormente Lleva el fenomeno Al punto de la ficción Para que la gente Malentienda la realidad Bien Carmencha Es lo que yo estaba diciendo En ese momento Le da mucho tinte De cinematografía A un hecho Que es realmente serio Que se puede tomar De otro punto de vista Esos efectos especiales De que todo es omni De verdad que a veces Ya molesta O por lo menos De manera personal Yo no lo veo Ni siquiera como información Prefiero leer un buen libro Antes que ver A alienígenas ancestrales Y a la vez también Que han logrado mucho Me carga ese asunto Cuando un investigador O un hecho Se lucra Gratuitamente Estados Unidos Comenzó a desclasificar Hechos Y a informar Que realmente Este hecho de Roswell Había sido Como por ejemplo El proyecto Hind Que fue un proyecto Proyecto de experimentación Con globos sondas Y también Probar lanzamientos De paracaídas A gran altura Con maniquíes Exactamente Como lo que hizo El señor de Red Bull Hace años atrás No me acuerdo En que año fue Probaban con globos sondas A una cierta altura Fuera de la En este caso De la órbita No de la órbita terrestre Sino que De la primera capa De la atmósfera Y probaban La caída libre Y también Caída de maniquíes Y quizás Lo que vio Este muchacho De cien años Anderson Fue la caída De un globo sonda Estas son las explicaciones Que quería dar el gobierno La caída de un globo sonda Y que los objetos Que él pudo ver Eran simples maniquíes Porque no tenían forma Y si buscan en internet Hay fotografías De estos maniquíes Que realmente No tienen ojos O sea Son caras feas Es una de las simples Explicaciones Que quiso dar La fuerza Estadounidense El proyecto High Dive De los años 50 También otros proyectos Que se utilizaron Que fue los años 40 50 Y 60 Que están dentro De la desclasificación De la CIA Que Eran proyectos Con globos Meteorológicos Que ascendían Con aproximadamente 7000 kilos De De carga A 50 kilómetros De altura Y probaban Prototipos Espaciales De reingreso Es otra De las propuestas Que el gobierno Estadounidense Quiso entregar A la luz pública Mediante una desclasificación Que lo que se encontró Roswell Era Este proyecto Aparte El proyecto High Dive Que era el lanzamiento De paracaídas De manera De manera Libre Con maniquíes Aquí quería explicar Mediante una declaración O desclasificación Porque desclasificar Significa mostrar Oficialmente Un hecho Que Estados Unidos Ya estaba probando En los años 40 A fines de los años 40 Comienzan los 50 Y en los años 60 Prototipos Experimentales De De cápsulas De reingreso De esos programas Espaciales Con globos Meteorológicos Entonces lo que cayó Y lo que vio este niño Puede haber sido eso Ahora También lo que querían dar A conocer De que esto era real De que lo que habían visto Era real Pero era algo Hecho por el hombre También se desclasificaron Hechos Que en los años 50 Hubieron consejos De guerra Cosa que también Lleva a pensar Que estaban Ante un peligro Inminente Y que algo Querían proteger Aquí no estoy Justificando Que Estados Unidos Quería protegerse Con algo Que venía De afuera Si tenía Una lucha constante Con la Unión Soviética Por la Guerra Fría Lo cual Pero También se habla Que Otras Experimentaciones Que tenían Posibilidades De sondas Subespaciales Estados Unidos Que eran De formas Lenticulares Para poder lanzar Ojivas nucleares A la Unión Soviética Y que una de esas Caídas fue también Identificada O mostrada Como un hombre Y la mente Nos dice Toda la Unión Los Toda la Unión Los Estados Satelitales El Pacto de Varsovia Etcétera Eran tan herméticos Como fuera posible Tantos secretos Que tal vez Nunca sean revelados Obviamente Y que hay De cierto A ver Y que hay Las entrevistas De la CIA A un extraterrestre También es fake Es un video De hecho Eso ya fue Divulgado Y fue Comprobado Científicamente Y también En medios De comunicación Que esa Supuesta entrevista Porque aquí Vendría a formar Parte del proyecto Majestic 12 Que era un supuesto Una supuesta Unión O un acuerdo Con supuestas Razas alienígenas Para experimentar Con seres humanos Y que a nosotros Se nos iba a entregar Tecnología Y que había salido Fuera de control Y que las abducciones Y que de ahí Comenzaron a pasar Supuestamente Se habían cedido De control Y que no habían llegado A un acuerdo Majestic 12 Lo pueden buscar En internet Gonzalo nos dice Por algo Permiten que se realicen Convenciones O eventos De ufología Hasta la NASA Ponen Stan Obviamente La verdad Está allá afuera Como dice la serie Los secretos X En el caso La verdad No se oculta Con mentiras Se oculta Con la misma verdad La cinematografía Cuantas películas No hay en referencia A ovnis Y el caso Roswell Ustedes creen Que eso es mentira O sea Yo lo digo Yo no puedo No puedo objetar Que existan Naves extraterrestres No puedo Si no veamos La teoría De la ecuación De Drake Y también La existencia De otros De la posible existencia De vidas extraterrestres Lo cual no lo podemos negar No podemos tomar No podemos humanizar La vida afuera Tenemos que ver Que también hay otro tipo de vida Ahora En el año En el año 98 Hace muy poquitos años atrás La fuerza de la estadounidense Desmintió de manera oficial Que el señor Dennis Mentía En el ámbito Que había hablado Con la supuesta amiga enfermera Ahora Naomi Naomi María Nunca existió Según lo que decía Dennis Y Que Todavía ha sido mentira Entonces La fuerza de Estados Unidos Ya Desmiente La existencia De esta enfermera Y que estos cuerpos Que habían Le habían hecho una autopsia En En Roswell Era mentira Hay un proyecto De los años 50 Que también La fuerza de Estados Unidos Quiso Quiso probar O sea Probó Y que La desclasificación De archivos De archivos De la CIA Provocó Que también Se pudiese Asimilar Al caso Roswell Es el proyecto Stencil Que probaban Globos tripulados O sea Globos tripulados Con paracaidistas Reales Que se lanzaban Directamente Desde la estratosfera Con paracaidistas Libres Y que estaban Probando El comportamiento De seres humanos Y también De animales De animales Me refiero A experimentación Porque el año 91 También se Se clasificó Otro archivo Que estos proyectos De globos Supuestos globos Meteorológicos Probaban con animales Orangotales Se ocupan con monos Monos Y chimpancés En este caso Para ver Cuál era el comportamiento Ante la recepción De rayos ultravioleta Otro tipo de rayos O sea Digamos De electromagnetismo A esa altura De la atmósfera Y también El comportamiento De estos seres humanos De estos seres vivos Al caer Desde alta Gran altitud Y que lo que haya visto Anderson cuando era pequeño Vuelvo a repetir Haya sido un chimpancé Por eso La altura Y la forma Además que usaban Mamelucos también Entonces Como que Toda esa desclasificación De la CIA Fue como Intencional Como que Querían mostrar Al público Que lo que Este joven vio Que hasta el momento No En ningún momento Dijeron que no existía La caída Ojo con eso Primero que había sido Un globo Luego que había sido Paracaidistas Maniclíes Luego que había sido Un paracaidista humano Y ahora que habían sido Chimpancés Entonces Todo como que No cuadra mucho O sea De manera De manera personal De manera mía De manera particular Como que no cuadra mucho El comportamiento De esta entidad Gubernamental O entidad Estadounidense Ante este hecho Sobre todo Esos Esos Pratillos volantes Que había creado Estados Unidos Para poder Bombardar En caso de una supuesta Guerra con armas nucleares Que volaban A gran altitud Y que podían En cualquier punto Poder bombardear Un país enemigo Entonces No hay ninguna Corrobación del hecho No hay ninguna Corrobación De que esto Haya existido De que esto Haya sido mentira De que es verdad De que no existió De que sí Y que no Entonces Los dimes y dirán Sobre el hecho De Roswell No No da claridad Ahora De que algo pasó Pasó Y no lo podemos negar Yo no lo voy a negar Algo cayó Pero sí Estados Unidos Tenía esa base O La base De la B-51 Para pruebas militares De hechos Que realmente Nos llaman mucho La atención Porque la tecnología En sí Ha tenido Un avance Bastante exponencial Bastante grande De un año Para otro Y yo me refiero Al ámbito aeroespacial Estamos hablando Que en el año 69 Ya estábamos pisando La luna Los años anteriores Ya se habían creado Aviones de combate Con alta tecnología Y cosas por el estilo Pero uno de esos proyectos Lamentablemente Cayó Y un civil Lo encontró Entonces No podemos descartar Que lo que haya caído No haya sido Un objeto volar No identificado Sino que haya sido Alguna prueba Algún proyecto Estadounidense De tecnología avanzada Que el pueblo No tenía que ver Y ahí vuelvo A tomar el punto De que nosotros Estamos 40 años Atrasados En base a la tecnología Que ellos tienen El proyecto Aurora Es uno de los opuestos Proyectos que usa Y que está usando Estados Unidos Todavía De un avión De un avión triangular Que es con capacidad De vuelo De Mach 6 Un Mach Son 1240 km por hora Imagínense La velocidad Mach 6 Y que fue Fue Confundido Con un ovni Entonces Es bastante extraño A mí me llama mucho La atención No quería tocar mucho El tema Como algo normal Como Como algo Que todavía conocen Si esto Ustedes Es cosa de ingresar A internet Y hace cuenta Que esta información Que yo le acabo de dar Está disponibilidad De todos Pero yo como Investigador Quiero tomar Un punto Anexo Un punto Totalmente ajeno A esta situación Porque si nosotros Queremos hablar Sobre el fenómeno OVNI Realmente Podemos estar Toda una noche Podemos entregar Mucha información Pero este hecho Naves experimentales De ahí salió El SR-71 El U-2 El B-2 El F-117 El F-22 Raptor Que se utilizó El día de hoy El F-35 Entonces no podemos negar Que otro tipo de tecnología Además Que ese desierto Es tan amplio Es tan grande Que da la posibilidad Para poder probar Tecnologías nuevas Tecnologías Tienen un gran radio De acción Y que haya caído Fuera Algo pasó ahí Si Algo pasó Algo cayó Ahora Si fue terrestre O fue alienígena No lo vamos a saber Quizás Un ciento de años más Si se va a poder saber Ahora no lo sabemos El AR-51 Claramente Como yo había dicho Se había Divulgado su existencia En el año 2013 Se había aclarado Su existencia Más que nada Porque el año 2005 El gobierno de Estados Unidos Fue presionado Por la ley De la libertad De información Si no Nunca lo hubieran Desclasificado Ahora Claramente La base aérea O el AR-51 Es una base Bastante Secreta Ultra secreta Ustedes lo pueden ver En varios documentales Que no se pueden acercar A ella Y si se quieren acercar O ingresar Es súper difícil Te van a encontrar Guardias de seguridad O aviones de combate Que te van a Darte cuenta Te van a Impedir el paso Si vas en un vuelo De un avión normal Muchos Muchos Mucha información Dando vuelta Mucha desinformación Por todos lados Y en este caso ¿Qué es lo que pasa Con el fenómeno de Roswell? Al final queda en nada No queda Ni cierto Ni falso No hay forma De decirlo Si se convirtió En un ícono De adoración De los que Creen Feacientemente Y ciegamente En el fenómeno OVNI Se convirtió En casi Una religión O sea ¿Quién no conoce El fenómeno De Roswell? Roswell es famoso Pero a través del tiempo Comenzaron a aparecer También Pequeñas personas Pequeñas me refiero A señores Que afirman Haber trabajado En el A51 ¿Quién no conoce A Bob Lazar? Inclusive No sé si todavía Estará en Netflix El documental Que habla Sobre Este supuesto Ingeniero Que trabajó Supuestamente En Roswell En el sector 4 En base A la A la Ingeniería Inversa O sea Él se dedicó A trabajar En modelos En aeronaves Recuperadas En supuestas Aeronaves Recuperadas Porque tampoco Hay corroboración De que exista De la supuesta Recuperación De aeronaves Para poder Efectuar Una Poder aplicarlo A la tecnología Terrestre Eso Bob Lazar Lo muestra Y en varias De sus entrevistas No son muy Contundentes Que digamos Yo he visto Como 6 entrevistas Que le han realizado Una de esas Es la que Les acabo Se menciona En uno de los Capítulos De Netflix Y no tiene Mucha Mucha fuerza Su Su aseveración De mi punto de vista No sé si ustedes Creerán o no Eso yo no lo puedo No lo puedo obligar A que crean Pero Si hablaba De que Él estaba a cargo De la De la De la Retroingeniería Y trabajar Con nitinol Y también El compuesto 115 O número Atómico 115 Un pentium Si no me equivoco El nombre Que le habían Dado A este A este material Para poder Experimental Con aeronaves Nueva Y que él Había visto 9 platillos Voladores O 9 OVNIs Y que había sido Había ido de cabeza Había ido de cabeza A trabajar en uno De esos platillos Y que trabajaban Y que trabajaban Con una tecnología Totalmente distinta A la terrana O a la terrestre Terrana Me fui a Star Trek Discovery A la tecnología terrestre Y que efectuaban pruebas Con esos platillos Que tenían Poder En este caso Centros O sea Motores Totalmente De antimateria Que podían trasladarse Un montón De cosas Al final Que lo que pasó El señor Bob Lazar Terminó trabajando En empresas De fuegos artificiales Y participa En ciertas ferias Él trató De comprobarlo De una u otra forma Pero no hay Una prueba contundente De que Bob Lazar Haya trabajado En el área 51 Ni mucho menos En el sector 4 Y ahí explicaba Los niveles Que tenía Esa base aérea Como algunos decían El señor Castelo Que había trabajado En el nivel número 7 No hay pruebas contundentes No la existen Obviamente Si es famoso Bob Lazar ¿Quién no lo conoce? Pero más que eso Nada Un pentium Cecilia nos dice que sí Aún está el documental De Bob Lazar En Netflix Un pentium Se llama El número atómico 115 Ahora Hemos hablado De testigos Hemos hablado De lo que dice El gobierno De lo que no dice El gobierno De las supuestas Cosas que pasaron De que hicieron autopsias Supuestas autopsias Que hay acuerdos Con razas O supuestas razas Extraterrestres Con el proyecto Majestic 12 La existencia De la base aérea Del área 51 El área 51 existe La prueba Con materiales Tecnológicos Avanzados Pero No hemos podido llegar A la conclusión Si realmente Lo que cayó En Nuevo México El 2 de julio Del año 47 Fue O no fue Un objeto volador No identificado O realmente Lo que cayó En Socorro A 300 kilómetros De Roswell Fue realmente Un objeto volador No identificado No hay aclaratoria Nos seguimos dando vuelta En el mismo tema Nos seguimos dando vuelta Como perrito Pillando la cola Y sin poder encontrar Una respuesta lógica Ante la situación Del caso de Roswell Si Es interesante Es bueno A mi me llama la atención Para algunos Estrillado Muy estrillado Pero Es bueno Conocer más detalles Es bueno Conocer también La opinión De todos ustedes Que están bastante callados No han opinado nada A este último momento Les insto A que puedan opinar Y decir Qué es lo que opinan Sobre la situación De Roswell Si realmente Creen que pasó Si realmente no pasó Eso se los dejo A su consideración No me crean Insisto No me crean Lo que les digo Investiguen Y busquen Sus propias conclusiones Ahora También nombramos A Bob Lazar También hay otros Supuestos trabajadores Hay unos documentales Muy buenos Sobre el famoso Avión sin matrícula Que lleva personal Desde otras ciudades De Estados Unidos Hacia la base aérea De Roswell Que no saben De dónde va O sea De dónde vienen Ni a dónde va Solamente que no tiene matrícula Y que lleva gente A trabajar en ese sector No se ha visto Gente entrando A ese sector De manera deliberada Como lo hacen Para llegar A la situación No lo sé Lo desconozco Pero Es un tema Que realmente Llama mucho la atención Por lo menos Es un tema Que no quise Abarcar mucho Es un tema Que les quería dar a conocer Por la conmemoración De los 73 años De este Supuesto incidente De este nacimiento Porque esto Conllevó A que la ufología Tuviera un cambio Abrupto Fundamental A lo que vemos Al día de hoy Es un hecho Histórico Dentro del marco Investigativo Que conllevó A que todos nosotros Me refiero A nivel Global Miráramos El cero De otra forma Y también Ver que El gobierno De Estados Unidos Uno de los más Grandes En este caso Tomara en serio La situación Y que comenzara A tomar en serio La seguridad Aeroespacial Y que posiblemente Fuésemos Contactados Que hasta el día de hoy No ha sido así Es como lo que dijo Stephen Hopkins Que le da miedo Que nosotros Tengamos contacto Con civilizaciones Avanzadas Porque nos va a pasar Lo mismo Que le pasó A las culturas Prehispánicas Con los españoles Nos vamos A doblegar Y vamos a hacer Sus siervos Ante Nuevas enfermedades Y Muchas otras cosas más Y ahora Ya que hemos Hablado De Conspiraciones De que el gobierno Oculta la información De la aseveración De civiles Ante este caso De De que si realmente Pasó o no pasó La desclasificación De archivos Fue parte de la CIA Pasamos A septiembre Del año pasado ¿Quién no se recuerda Los dos millones De personas Que supuestamente Iban a atacar O iban a invadir El aire 51 Para que su Su secreto Fueran desclasificados Y que todos Iban a correr Como Naruto ¿Se acuerdan? Al final no quedó nada Literalmente No pasó nada Ahora Germán nos dice Que si existió Una caída En el 2 de julio Si no hubiera Sido algo real No hubiera Habido tanta explicación Al público Viviera encerrado En nada Del caso Mucha gente Implica en el caso No son muchas Las situaciones Que encierran Este caso Para ser falso O sea Claramente Lo que yo les decía Anteriormente Algo pasó Sí Algo pasó Por algo Se levantó Tanto humo Por algo Hubo tanta polvareda Ante un caso Que el gobierno Quiso Me desmentir Que esto fue mentira Que esto sí Que esto no Y diremos Algo pasó Germán no dice En lo personal Creo que Quizás No tenía que ver Con tecnología extraterrestre Creo que quizás Fue una especie De experimento Gringo militar Con una finalidad De posiblemente Que jamás sabremos Obvio No digo Que este fenómeno Pero Se nos muestra Lo que quiere Que veamos Exactamente No podemos Determinar Si este caso Realmente pasó Si realmente Cayó una nave Extraterrestre En ese sector Pero Aquí voy a echar La culpa a todos nosotros A todos los investigadores Porque todos Quisieron dar Un aire De misticismo Ante el hecho Quisieron hacer creer Un hecho Que realmente No está comprobado Y que yo creo Que nunca Se va a poder Comprobar A corto plazo O a mediano plazo Pero Nosotros Quizás Claro Somos los culpables De poder Invertir nuestro tiempo Invertir nuestra Nuestra Nuestro contacto Con la gente Para poder hacer creer De un hecho Que les vale Para ser Fólogos Realmente Porque hay tantos casos Que se pueden investigar Y tantos casos Que han empezado A nivel mundial Que Roswell Obviamente Es el más famoso Porque está inmerso Con el gobierno Estadounidense Y lamentablemente El gobierno De ese país Se viste A veces Quiso desmentir Algo Afirmar algo Que En fin y de cuentas Dio a creer Algo Que realmente Quizás Ese algo no pasó Suena de riesorio Y redundante A la vez Pero Nunca lo vamos a saber Ahora sí Hay que dar las gracias Porque gracias A ese supuesto Caso De Roswell No dio la posibilidad De que el fenómeno OVNI Fuera Creíble Que fuera Más divulgado Y que al día de hoy Astrónomos Rechazan la teoría De que haya caído algo Historiadores Claramente Están dentro del marco Histórico De recopilación de datos Y lamentablemente Ufólogos Que afirman Otros dicen que no Después afirman Que sí Que no Es mejor dejar La cosa en vilo Dejar este caso De Roswell De Nuevo México El caso del Área 51 Y los supuestos grises Recuperados Porque esa es la supuesta raza Que pertenecían a ellos Dejémoslo con que Algo cayó Como conclusión Yo como Como relator En este caso Como conclusión Yo puedo decir Que algo pasó Y qué pasó No lo sé Realmente No sabía Decirles algo Porque no puedo Inventar Algo No puedo decirles Saben qué Yo como experto Doy mi conclusión De que esto sí existió No puedo Decirles que algo cayó Sí Por las consecuencias De que por algo Se levantó tanto polvo Por algo se levantó Tanto humo Ante este hecho Pero De que pasó algo Sí Fueste terrestre No lo sé Lo desconozco No soy Quién para decirles No trabajé en Roswell Pero sí me llama mucho La atención Germán Nos dice Vamos a abrir el mensaje El problema con Roswell Es que el pueblo Encontró En el caso Un nicho De ganancia económica Con decir Que existen Seis sitios Donde se supone Que hay un objeto Y existen tours Que se pagan Y te llevan a recorrerlos O sea Se ha manchado Mucho el caso Sí exactamente Para poder llegar A Roswell Existe La carretera Del OVNI Existe Los restaurant Donde los testigos Fueron a comer Que es un paso obligatorio Se celebra El festival Del OVNI O sea Obviamente Sacaron Tajadas por todos lados Y no les conviene Porque obviamente Lucraron Como dice Germán En nuestro mensaje Lucraron Ante este hecho Es De verdad Ultrajaron El tema OVNI Que Que en vez de poder Investigar De poder sacar Una conclusión Más cierta Poder obligar Al gobierno De Estados Unidos A entregar Más Información Ante este hecho Lo convirtieron En algo Financiero En algo Económico Y que obviamente A todos los investigadores Les conviene Les conviene Hablar del tema Porque si son llamados Canales de televisión Son entrevistados Por grandes revistas O diarios Para ser financiados Obviamente pagarles Bueno yo estoy en contra de eso Pero lamentablemente La cosa es así Eso es lo que yo puedo sacar Como conclusión De la transmisión De esta noche En base al tema Del área 51 Y dejar en vilo Que no fue atacada La base Sano fue atacada Por civiles En septiembre Del año pasado En la área 51 Por personas Que querían correr Como Naruto Para ingresar Al área 51 Y poder sacar Los ovnis Y cosas por el estilo No pasó nada No se supo Que pasó No se hizo nada más Pero lamentablemente El caso Roswell Sigue ahí El caso sigue abierto Sigue disponible Para que todos nosotros Lo podamos investigar Recopilemos información Busquemos por aquí Y por allá Y sacar nuestras propias Conclusiones Pero no tan solo Estados Unidos Tiene su Roswell Y yo creo que ustedes Lo saben Aquí la gran mayoría De personas Y con esta temática Voy a tocar dos puntos Importantes Antes de finalizar La transmisión Del caso del día de hoy Que es El incidente de Roswell Nuevo México Que nosotros en Chile Tenemos nuestro propio Roswell ¿Lo sabían? Tenemos nuestro propio Roswell Nuestro propio No Area 51 Que esa teoría Se enmarca En algo conspirativo De la existencia De bases subterráneas En el norte de Chile Ahí yo no me atrevo A decir nada Porque estuve Un mal encuentro Cuando estuve en Antofagasta Con ciertas cosas Que no quiero nombrar Que yo creo que Están mirándome Y no quiero que me bloqueen Pero en Chile Tenemos un caso similar Año 98 Octubre Paiwano Valle de Elqui ¿A alguien le suena? Vendría siendo Nuestro propio Roswell El Pai Como dice Germán El Paiwano Roswell Jaime nos dice ¿Podría ser Una especie de acuerdo Entre naciones Que sus inventos Al caer Pasen como objetos Extraños De otro planeta O mundo? Por supuesto Puede ser Un acuerdo propio Entre naciones Que si No sabría Si te say Acuerdos Pero Si un objeto Cae Y esa experimentación De otro país Se haga pasar por OVNI Ahora Yo no voy a negar Que el fenómeno existe Yo acepto El fenómeno OVNI Que existe Que No como platillos voladores Y como lo explicaba En temas anteriores Uno de estas transmisiones Que Que no hay que aseverar No hay que Humanizar el fenómeno De que todos son de metal De que todos brillan De que todos Se mueven en línea recta Tratemos de Buscar otro punto de vista Ante este fenómeno Un punto de vista propio De que existe el fenómeno OVNI Existe Lo sé con crece Pero Hay que aceptar Que existe No creer Porque al creer Obviamente nos convertimos En un fanatismo Que sobre todo esta semana Me llevé varios debates Y varios Malos tratos Por otras personas Porque hay fotografías Que de verdad Dejan mucho que Cierre esos puestos OVNIs Yo le tocaba el tema De Pai Bueno Un tema interesante Lamentablemente En esos años Yo no tenía la posibilidad De viajar al norte En el año 98 En el caso Yo me enteré En la FACH Me enteré por mecánicos No me pregunten Cómo ni por qué De la existencia De este caso Y el año 2018 Tuve la posibilidad De ir a investigar El caso directamente Y pude hablar Con personas Que pudieron ver El objeto cuando cayó Y el comportamiento De ciertas cosas La nomenclatura en sí Tiene muchas características Iguales Hoy Y distintas Al caso de Roswell de Nuevo México Este famoso Crash UFO De Paiwano De Chile Que se parece Al de Chanco De 1915 Fue extraño Porque fue un objeto Que cayó acá Que culparon Al gobierno estadounidense Que había sido Un dron Del ejército de Unitas Que había sido Efectuado en Coquimbo En la valla de Coquimbo Con fuerzas navales Chilenas Pero había Gran diferencia de tiempo Así que Si me preguntan A mí Yo descartaría La posibilidad de dron Y que el objeto Era grande Mucho más grande Que el de Roswell Que metía cerca De 30 a 40 metros Y cayó en el cerro Las Moyacas Y fue recuperado Por el personal Del gobierno Gringo No chileno Y según Los tres testigos Que yo tengo En la entrevista Que no la puedo divulgar Por respeto a ellos Que me negaron La publicación De la entrevista El objeto El objeto fue recuperado Por el personal Del ejército No chileno Hablaban inglés La existencia De un camión Similar a lo que Transportan tanques Sacando un objeto Por el camino Adverso Por un río Que es hermoso Y un camino pequeño Solamente cae Un vehículo Que luego Llega hasta el final Y tiene comunicación Con el camino principal Que lleva un objeto Tapado con carpas Y la existencia De helicópteros Y a la vez también De personal gringo En Paiwano Hasta ese momento Es un tema Bastante hermético Muchos investigadores Me trataron De que yo quería Asumir un tema comercial Yo no cobro por nada Cuando publiqué este caso Mi investigación Me llevó a la contra Me da lo mismo Pero de que en el norte Pasó algo Pasó De que cayó algo Cayó Y Que me da la aseveración De que algo extraño cayó Puede ser algún satélite Puede ser cualquier tipo De objeto Que el sector de Paiwano Y si alguien está allá O alguien visita Por favor Vayan a la agencia turística Vayan a los A los campings Y pidan los antiguos mapas En los cuales se muestra Un sector magnético En Paiwano Hay un sector magnético Que las brújulas No funcionan Y los relojes digitales Y análogos No funcionan Ni los teléfonos celulares Que tengo prometido Que tengo prometido Ir pasando La pandemia Que tengo un viaje pendiente Hacia la banca Y obviamente A Paiwano Ya que se quiere sumar Una visa Costeamos pasaje Del auto Pagamos benzina Los invito para que me ayuden A esa investigación Que quiero llegar a ese lugar Que por tiempo No llegue el 2018 Que Paiwano Es un sector magnético Aquí yo lo quiero comparar Con el de Roswell Porque Roswell Es un lugar Desierto No hay nada magnético Eso es lo que cayó Cayó Pero acá en Chile Es totalmente distinto Hay un sector magnético Hay mucho avistamiento En el sector Los testigos más severos Que siempre se ven Cosas extrañas Y que lo que cayó Allá Es cierto Y yo estoy hablando De personas Comunes y corrientes Que quizás No tienen la misma capacidad Como nosotros De meterse a internet Y poder investigar Poder buscar información Ellos eran humildes Como digo yo Como sopita de pan Personas súper humildes Que ellos me decían Mijito Yo vi cuando pasó Esa huevada Porque así me lo dijeron Esa huevada Por el cielo Echaba mucho humo Era plateado Y chocó con el cerro Que está al frente Y me apuntaban Y pegó Llego como un patito Y cayó al otro lado La mirada Es más sacar de la cabeza De que algo cayó Y yo obviamente Andaba con Con mi blog De notas Y tenía Dibujado algunos drones Que yo conocí Con toda la facha Y les mostraba O algunos drones Como los que tiene Estados Unidos Y me decían No, eso no es No tenía alas Me dijo Era alargado Era alargado Me decía Entonces yo no Si me preguntan A mí Yo no desconfiaría De un relato De alguien Que realmente No tiene nada Que perder Ni nada que ganar Ni estoy hablando De arrieros Personas humildes Personas longevas Y a la vez También que fue A la primera dos del día Fue a las tres de la tarde Entre las tres Y las cuatro de la tarde Y me lo vuelven a asegurar Me lo vuelven a aseverar Varias veces Dentro de la entrevista Que duró Treinta, cuarenta minutos Por cada persona Son tres personas Que entrevisté Y las tres personas Distintas Que no se conocían Entre ellos Tenían la misma historia O sea Ellos me decían Yo vi pasar Una cosa extraña Por mi cabeza La otra persona Yo lo vi a lo lejos Cuando iba cayendo Tres puntos distintos Uno cerca de Elqui Paigüano mismo Y otro saliendo De Paigüano Y los tres testigos Era ovalado Era plateado Y humeaba Y las tres personas Me decían lo mismo Que a las horas después Misteriosamente Y uno de ellos fue Fue ¿Cómo se puede decir? No registrado Sino que fue controlado Por militares Nacionales En la plaza de Paigüano Más militares Gringos Que hablaban Un español horrible Vieron llegar Las camionetas Tipo magníficos Que me llamó Mucho la atención Que me dijeran Lo mismo Y la llegada Misteriosamente De mucho personal Militar Y a la vez También A la demás gente Que mientras me daba Vuelta por la plaza De Paigüano Bajaba por el sector Del mirador Que tienen El sector del camping De Paigüano Hace el sector Del cementerio La gente Que yo hablaba Con ellos Y le preguntaba Sobre el caso Del 100% De personas Que fueron tres Los que quisieron Hablar conmigo El resto De las personas Todos me negaron La información Me dijeron No 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 pasó nada Aquí no pasó nada Anduvo la NASA No pasó nada No cayó nada Entonces a mí Por ahí me llama Mucho la atención Y se parece mucho Al asunto de Roswell Voy a leer los mensajes Porque los dejé a un lado Me emocioné Porque me encanta ese caso Y voy a volver a investigarlo Ya Germán nos dice ¿Cómo llegaron tan rápido? Es que se la pregunta Horas después Llegaron Personal militar Que no deberían Haber estado ahí De hecho Se ven cosas A primer luz del día Sí Eso es verdad Germán Y ese sector magnético Me llama mucho la atención Que me invitaron Como un día de ascenso Y quiero ir Gonzalo nos dice En el norte Existen muchas investigaciones Mucha investigación Espacial internacional Y es financiada Por los países participantes Es verdad Se pasa por Por algo como Una caída de un ovni Los últimos en llegar Van a ser los chilenos Así es Pasó acá De hecho Hay un búnker Es que yo no me atrevo A decir si hay un búnker o no Pero el asunto Del ovni de Paihuano Que le llaman El Roswell chileno Se asemeja mucho En las condiciones En las cuales se trató Se obtuvo Se recuperó De manera misteriosa La noche Con helicópteros Lo bajaron del cerro Lo posicionaron Sobre el camión Este supuesto camión Camavaja Gigante Según lo que me decía Uno de los testigos Que era de color verde Y misteriosamente Se lo llevaron Y se fueron todos Y el único camino De unión Es el que va a Vicuña Que une con el aeropuerto Florida De La Sirena Y a la vez también Con Ruta 5 Y ahí va la otra teoría De un De un conspiranoico Que hay aquí en Chile Que lo Que lo conozco mucho Que habla sobre Las supuestas bases En el norte Para el 25 Y cosas por el estilo Y casi me meto Un problema Por andar leaseando Ayer en Antofagasta Entonces si hablamos De similitud Este caso De Chile Que no fue tomado En serio Para nada Muy pocos investigadores Lo hablan La televisión Si salió Que después fue tomado Como un hecho De mentira Que fue inventado Para poder atraer Más turistas A la zona Y de verdad Que no fue investigado De lleno Si algunos investigadores El señor Riffo El señor Jordan Y otros más Que no voy a nombrar Que fueron a investigar En el momento Pero no hay ninguna Conclusión del hecho Es más que nada Vas a formar parte Como una leyenda urbana Nada más A mí me llama mucho La atención Y voy a volver a ir Eso de lo por hecho Y también Quería hacerles mención Sobre el ocultamiento O en este caso Las entidades O gobiernos Que tienen la capacidad De desclasificar hechos Como el de Roswell Como el de Chile El de Paiguano Que no están hechos Para eso Y aquí me refiero A lo que un amigo mío Que estaba viendo La transmisión Que hablaba sobre La desclasificación De fenómenos OVNI Por parte del gobierno Británico Que prometió hacerlo Y hasta el día de hoy No pasó nada La supuesta desclasificación Que hizo Estados Unidos Por parte de la CIA De documentos Clasificados Lo acabamos de nombrar Que eran solamente Proyectos Nada referente Al fenómeno OVNI Canadá Que es otro gobierno Que también ha desclasificado Ciertos Ciertos temas Del fenómeno OVNI Y Chile Con el famoso Comité de Estudios De Fenómenos Anómalos Aéreos Llamado CEFA Perteneciente a la Dirección General de Aeronáutica Civil De GAC Creada El año 98 97 creo 97 o 98 Oficialmente fue el 98 Oficialmente fue el 98 Y esto oficialmente 97 Para poder estudiar La seguridad Aeroespacial Que está catalogada Como A nivel civil Como Una entidad Gubernamental Para el estudio Del fenómeno OVNI Que no están Hechos para eso El CEFA No se encarga De estudiar OVNIs Para que si algún día Le preguntan Yo se los digo Ahora sí Créanme Porque yo estuve en el CEFA Por eso les digo El CEFA No está hecho Para el estudio Del OVNI No está hecho Para poder Desclasificar Ni poder investigar Un fenómeno OVNI En un partido volador A ellos eso No les interesa Supuestamente A ellos solamente Les interesa La seguridad Aeroespacial Nada más Que involucre En este caso Que sea La mayor seguridad Posible Para el tránsito Aéreo De aeronaves Pero Como decía Germán Yo creo que Lo puedes comprobar ¿Por qué no Desclasifican ciertos hechos Que han pasado Con aeronaves civiles? El caso de Temuco Del año 86 El caso del norte De Arequipa Del año 63 Con un 16 El caso Libor Del año 2018 El caso de la DGAC O sea Disculpen Del AGA De la Academia de Guerra Aérea No pasa nada Entonces Si nosotros hablamos Del fenómeno OVNI Desclasificación de hechos Como el fenómeno De Roswell El caso del OVNI De Paiwano Las entidades Subvernamentales No van a divulgar El tema No van a decir Si es cierto o es mentira No van a entregar Las pruebas contundentes Entonces ahora Los insto a todos ustedes De que siempre Investiguemos Leamos Y no creamos Todo lo que a nosotros Nos entregan Tratemos de sacar Nuestras propias conclusiones Ante el hecho Ante todo lo que Hemos pasado Así que queridos amigos Siendo ya Tarde Llegamos harto tiempo De transmisión Hemos llegado Al fin De esta transmisión De este Transnoche O de Chile En la cual nosotros Quisimos E hicimos Un recopilatorio Y también una explicación A la forma Del capitán UFO Del caso Roswell Del área 51 El famoso sector 4 El hangar 18 Que es un supuesto hangar Donde guardan todos Los secretos De los Estados Unidos Como el que muestran Indiana Jones Hablamos un poco Del caso de Paiguano Y a la vez también Que el gobierno Estadounidense Desclasifica Información Pero a la vez Tampoco No entrega nada En referencia Al fenómeno ovni Les quiero agradecer A todos ustedes Que se hayan conectado El día de hoy Que hayan Compartido junto a mí Esta transmisión Recuerden que Aquí las estrellas Son ustedes Ustedes son los que Participan en este Transnoche Es un transnoche frío Bastante húmedo Pero siempre estamos Al pie del cañón Así que Quiero agradecer A todos ustedes Gracias por estar Presentes en esta Transmisión Y antes de retirarme Voy a mandar Saludos A todos los que Ven el Transnoche Espero que les haya gustado Es un tema que Realmente Sí me gusta Pero es difícil De tratar De poder Congeniar Con el tema De que sea amable Que sea Agradable Al oído Y también a la vista Para poder entregar Información sobre el caso Roswell Lo trate de hacer De la mejor forma posible Y espero que haya sido Al gusto De todos Ustedes A ver Antes de irme Germán nos dice Jesse Marcel Junior Se supone Fue el único testigo Que puede entregar La verdad Del caso Roswell Él tenía 10 años Cuando sucedió Este caso Y su papá Estaba a cargo Del rancho Que se llama Rancho Braisel Donde cayó Este objeto De hecho Antes de la llegada De los militares Al lugar De la caída Pudo ver A los CT Y vio A uno de ellos Con vida Es lo mismo Que pasa con Anderson Cerca de Socorro ¿No ves que se parecen Muchos los relatos? Gabriel Azucano Dice Buenísimo programa Preferí No interrumpir Pucha Gabriel A mí me gusta Que me interrumpan Me gusta Que hablen Ahí yo los voy A dar un reto No No tengo Por qué retarlos Pero A mí me gusta Que participen Me gusta Que interactúen Igual Me da como Miedo Cuando se quedan Todos callados Como que Está mal Lo que estoy diciendo No Pero igual Le agradezco Que estén Que hayan estado Presente en esta transmisión Cecilia Urbina Muchas gracias Un agrado De escuchar Este programa Jaime Nuño nos dice Demonios La próxima semana Buen programa Saludos a todos Bueno Si quieren que hablemos Sobre ángeles y demonios La próxima semana Yo ningún problema Ustedes me dicen ahora Y evitamos la votación O si no Igual lo voy a lanzar A votación Para que ustedes me digan Ya Mientras ustedes Me dicen Se despiden Les paso el dato Dentro de poco Hay un nuevo proyecto radial Que De la radio Reconexión Que es una radio online Donde Quien preside Este transanoche O sea yo Capitán UFO Voy a tener Un espacio Voy a tener Un nuevo programa Aparte del programa Que tengo En radio Guamarina En Tomé En reconexión Radio online Voy a tener Un nuevo programa Que se va a llamar Hangar 18 Buen nombre Para que no darle Ese nombre Por que no darle Ese nombre En la cual vamos a hablar Sobre temáticas De ufología Misterio Y paranormal Ya para que estén atentos Yo les voy a ver el link Cuando ya está disponible Aún la radio no se lanza Está en prueba Pero Comenzamos con Unas cápsulas De cinco minutos Y la votación De los quienes ya me conocen Quienes que sea De una hora De programa Entonces ahí estamos viendo Pero Capitán UFO Va a estar presente En radio reconexión Con un programa nuevo Que se va a llamar Hangar 18 Aparte los sábados En radio Femil Music Quien me auspicia Y estoy todos los sábados Ahí hablando de música Jenny Murara dice Muy bueno No sé cómo va Respecto Pero he estado escuchando Con interés Gracias a todos El silencio fue Porque estaba súper interesante Gracias José Gracias Son Esos agradecimientos Me llenan de verdad Bastante Es como si estuviera Ganando millones y millones De dólares Por el programa Germán nos dice Un abrazo gigante Estimado Aquí apoyando A los grandes amigos Del mundo De los no identificados Gracias por todo Gracias a ti Germán Gran investigador Capitán UFO Toma Cachito Toma Carmenche nos dice Qué bueno Capitán UFO Gran relator también Bueno Tiene que compartir el enlace Obviamente Y recuerden Que Estamos en deuda Vamos a transmitir Nuestro podcast Yo creo que el lunes Una nueva edición Este capítulo Junto con el de la semana anterior Y de la anteante anterior Va a estar disponible En Facebook Mañana Mañana los voy a subir Para que lo puedan ver Y reconexión Es una página web Así que ahí vamos a estar Comunicándonos Aparte que es una radio Con buena música Rock y pop De los años 80 y 90 Así que les va a gustar Y ahí va a estar Capitán UFO Que lamentablemente Me están hinchando Que grabe luego Pero por el asunto De la pandemia No puedo salir Ya sábado Así que Gracias a todos ustedes Esperando que esto pase luego Para que organicemos Una charla Lo antes posible Una salida de terreno Quienes me quieran acompañar Y obviamente Seguir investigando Y los insto Y vuelvo a repetir No crean lo que yo digo Busquen su propia información Y saquen sus propias conclusiones ¿Ya? Así que que tengan Muy buenas noches Nos despedimos Y nos estamos encontrando En otra oportunidad Se despide Capitán UFO